Creo que fue una de las leyes que más se discutió en todos los ámbitos de la provincia, porque no sólo se ha discutido en los ámbitos empresariales, con las distintas cámaras, sino también en los organismos municipales, locales, en los organismos de la gobernación, de la provincia de Santa Fe, y hasta en los organismos eclesiásticos y de las distintas religiones. O sea que viene siendo madurado, tal es así, que del proyecto original que se presentó sean aceptados modificaciones que sean en pro de llegar a un acuerdo en donde todos los involucrados, digamos, en el tema, podamos llevar adelante una ley o sacar una ley que sea beneficiosa para todos y no perjudique a nadie. ¿Y qué les parece esta propuesta del Senado de la provincia? Que dice, bueno, no es necesario que cierren, pero que el personal sea otro, personal pasante, o aquellos que por primera vez acceden a un trabajo. Sí, bueno, nuestra posición era cerrar todos, pero, bueno, como estamos en democracia y esto no es por imposición, hay que aceptar la opinión de los demás. Bueno, esta es una sugerencia que salió de que, bueno, que por lo menos se permitan algunos estamentos abrir con distintas modalidades de trabajo como primer empleo o el empleo para jóvenes de 24 años o los programas de empleo siempre que esté aprobado por el Ministerio de Trabajo, ¿no? Nosotros hicimos una compulsa a nivel empleado también en todos los estamentos y, lógicamente, hay empleados que por ahí quieren trabajar por una cuestión dineraria y nosotros siempre decimos que la cuestión del domingo no se tiene que medir por el dinero porque es una cuestión de descanso dominical que es necesario para el trabajador. Hoy tenemos una masa de trabajadores que empiezan a trabajar a los 18, 25 años y le imponen un régimen laboral donde no se respetan ciertos descansos y ciertas normas y ya esa persona a los 50 años ya está cansada y destruida. Entonces no puede ser que no respetemos el descanso dominical donde tiene que ser un descanso de familia, un descanso de la ciudad entera.